Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos que seguir hablando de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esta, sin duda alguna, es la noticia del año, es el evento del año en el mundo de los videojuegos. Y tenemos un nuevo documento oficial de Sony con sus observaciones sobre las preocupaciones de la CMA en esta compra, ahora que están en la fase 2. Este es un tema muy interesante, es un documento que tiene, no sé, son 22 páginas o 25, más de 20 páginas. Y yo ya lo he podido leer, he estado en el trabajo, lo he podido imprimir, lo he estado viendo con detenimiento, como veis aquí, ¿vale? Como vais a ver aquí, he estado en el descanso en el trabajo y al final en distintos huecos leyéndolo. Y al llegar a casa, pues le he pegado una segunda lectura, ¿no? Bueno, en este vídeo vamos a ver el documento y vamos a ver la mitad, ¿vale? No lo vamos a ver entero, creo que no me va a dar tiempo de verlo entero. Hoy es miércoles, normalmente por temas laborales los miércoles hago poco contenido o no hago contenido, porque es el día más complicado en mi trabajo. Pero es que ha salido esto y hay que comentarlo, ¿vale? Hay que comentarlo. Sony ha mandado este documento, o la CMA ha publicado este documento. Esto realmente lo hemos bajado de una página web del gobierno del Reino Unido, así que es algo a lo que todo el mundo tiene acceso. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que todo lo que dice Sony aquí lo dice intentando defender sus intereses. Hay cosas que yo ya vengo diciendo mucho tiempo, que ya las sabéis la mayoría de vosotros, pero que aquí quedan más patentes todavía, ¿vale? Y lo vamos a ver con detenimiento. Pero como digo, todo esto responde al interés de Sony, a la necesidad que tiene Sony de conseguir que Call of Duty se mantenga en PlayStation. Pero no solamente esto, porque el kit de la cuestión, como vamos a ver, no es que PlayStation mantenga Call of Duty. Es directamente, como yo decía en esta misma semana, hice un vídeo hablando sobre esto, fue hace un par de días, que el objetivo de Sony no es mantenerse, que Call of Duty se mantenga en PlayStation, sino torpedear la compra y hacer que la compra fracase. Y lo vamos a ver directamente en este documento. Lo pasamos al ordenador y aquí tenemos el documento. Como digo, lo vamos a ver... A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Sí, ¿no? Así lo veis bien, ¿no? Lo vamos a ver, que tengo diversas frases y párrafos señalados que creo que son los más interesantes. Y además, bueno, pues lo vamos a ver directamente de la fuente original. No de la prensa, no de un youtuber, ni de un creador de contenido, Twitter, lo que sea. No, lo vamos a ver directamente desde el artículo oficial. Bueno, el artículo, el documento, perdón. El documento oficial. Si estoy un poquito más lento que de costumbre, pues que sepáis que después de todo el día trabajando, la verdad es que estoy bastante cansado. Pero no quiero perder la oportunidad de traer esto justo cuando ha salido. Vamos a empezar, ¿no? Aquí nos dice que esto, pues bueno, pues son las observaciones de Sony Interactive Entertainment sobre las preocupaciones de la CMA. Lo tenemos aquí, todo esto es confidencial y contiene secretos empresariales. Esto se ha publicado el día 28 de octubre. A esto le ha respondido Microsoft. Esto lo vamos a traer en otro vídeo, ¿vale? Como digo, porque es que vaya tela la de contenido que tenemos con toda esta novela, ¿vale? Nos comentan aquí, la decisión se basa en evidencias, en pruebas extensivas, incluyendo documentos internos de Microsoft, de Sony y de Activision. Encuestas independientes, bueno, pues gasto, datos de gasto, de involucración de los jugadores, engagement, de porcentaje del mercado, etcétera, ¿no? Y muchos puntos de vista de third party. También propios documentos de Microsoft y un análisis pormenorizado de la conducta de Microsoft en el pasado. Nos dicen lo siguiente. La transacción cambiará las reglas de juego. It's a game changer. Que supone una amenaza. Atentos a las palabras, ¿eh? Lo que dice Sony, una amenaza a la industria de la que disfrutan o que disfrutan cientos de millones de consumidores. Especialmente, hablando aquí de Call of Duty, especialmente importante para atraer jugadores a la plataforma. Hablando de PlayStation. La transacción pondría este contenido bajo el control único de Microsoft, dándole una ventaja de contenido sin precedentes. En un punto en el que la industria se encuentra en un punto crítico de inflexión en su evolución, en la evolución de la industria. Obviamente, Microsoft compra Activision para tener Call of Duty, entre muchas cosas que hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Pero, obviamente, si Microsoft compra Activision, Call of Duty estará bajo el control de Microsoft. Esto yo creo que no lo puede dudar nadie, ¿no? Bueno, nos dicen lo siguiente. Tras la transacción, Microsoft tendría la habilidad y los incentivos para excluir o restringir a los rivales, incluyendo a PlayStation y a PlayStation Plus, del acceso a Call of Duty. Por lo tanto, después de la compra, Microsoft tendría la posibilidad, la habilidad, y los incentivos, ¿vale? Habría cosas positivas, según nos dicen aquí, para Microsoft podría tener incentivos para restringir el acceso de Call of Duty en PlayStation y PlayStation Plus. Microsoft ha cambiado, atentos aquí, ha cambiado el modelo de negocio de los estudios adquiridos y ha retirado nuevos títulos de las plataformas de la competencia. Tal y como la CMA ha descubierto, Microsoft tiene un patrón de adquirir estudios de desarrollo y hacer que sus próximos juegos sean exclusivos de Xbox. Esto no se lo esperaba nadie, ¿vale? Esto, aquí, Sony ha descubierto la pólvora, ha descubierto la rueda, ha descubierto el fuego, ¿vale? Porque cuando Microsoft ha comprado estudios, ha hecho que sus juegos, nuevos juegos, hayan sido, o sean, o serán, como queráis, exclusivos. Bueno, ¿qué ha hecho Sony con sus juegos? ¿Qué ha hecho Sony con los estudios que ha comprado? Tenemos a Insomniac lanzando juegos exclusivos para PlayStation. Tenemos a Naughty Dog lanzando juegos exclusivos para PlayStation. Tenemos a Housemarque lanzando juegos exclusivos para PlayStation. ¿Y podemos seguir? ¿Podemos continuar? Es cierto que Bungie se supone que va a lanzar juegos multiplataforma, pero ya lo veremos, ¿no? En fin, Microsoft ha comprado algunos estudios, una buena cantidad de estudios, como ya sabemos, de los que hemos hablado muchas veces, y tiene el patrón de hacer que los juegos sean exclusivos. ¿En serio? Obviamente, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Cuando a Xbox se le ha echado siempre en cara que no tenía juegos exclusivos para competir contra PlayStation, pues han comprado los estudios para competir contra PlayStation con los juegos exclusivos. Además, Microsoft no se opone, o no pone en duda, que planea hacer contenido exclusivo de Activision para Game Pass, negándole a los usuarios de PlayStation Plus el acceso a ese contenido. Vamos a ver. Son cosas que son obvias. Son obvias, ¿no? Microsoft no pone en duda, no niega, no rebate que tenga la intención de hacer contenido de Activision Blizzard propio para Game Pass y que no entre en PlayStation Plus. A ver. Returnal ha entrado en PlayStation Plus y no ha entrado en Game Pass. Demon's Souls. ¿Alguien espera que Demon's Souls entre en Game Pass? No, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Es que, no sé, parece ser que a día de hoy no se sabe lo que es la compra de un estudio propio. La compra de un estudio para que sea propio, ¿vale? Seguimos. Los efectos o el efecto de la transacción en las consolas y en los servicios de suscripción de multijuegos podrían causar un daño significativo a los consumidores a la competencia y a los desarrolladores. Atentos porque aquí vienen curvas, ¿vale? Los consumidores se verían perjudicados, se verían dañados. Los consumidores se verían dañados, ¿vale? Perjudicados. Se verían perjudicados los consumidores de PlayStation, ¿vale? Solamente los de PlayStation. Nos dice lo siguiente. Los usuarios de PlayStation no tendrían, ya no tendrían más acceso a Call of Duty o estarían forzados a gastarse 450 libras, precio en libras, porque esto es Reino Unido, 500 euros, en una consola equivalente Xbox, una consola Xbox equivalente para jugar este juego tan popular en un dispositivo menos preferido, en un dispositivo que no es de su preferencia. Bueno, a ver, aquí están omitiendo directamente que puedes comprarte una Series S, por ejemplo, para jugar a Call of Duty, que incluso Call of Duty va a 120 FPS en Series S. Puedes, una vez se haga la transacción, si Call of Duty se hiciera exclusivo, puedes comprar Series S y puedes jugar a Call of Duty en tu Game Pass. Y no tienes ni siquiera que comprar el juego que cuesta 80 euros, ¿vale? Y luego pagar PlayStation Plus aparte. Así que realmente yo creo que esto es muy fácilmente rebatible. Lo acabo de hacer yo, Microsoft lo hará seguramente de una manera mejor, porque ellos, bueno, pues ya sabéis que tienen abogados y tienen expertos y tienen gente mucho más capaz que yo, ¿vale? Que tampoco es muy difícil. Un número significativo de usuarios de PlayStation probablemente cambiarían a Xbox y o a Game Pass. Enfrentados a una menor competencia, Microsoft sería o podría hacer lo siguiente. Incrementar los precios de las consolas y de los juegos a los usuarios de Xbox. Si hay una competencia menor, Microsoft podría incrementar, aumentar el precio de las consolas y aumentar el precio de los servicios y de los juegos. Lo que ha hecho ya PlayStation. PlayStation ya ha subido el precio de la consola. PlayStation, nada más llegar a la generación, subió el precio de los juegos. No fue la única que lo hizo y tampoco fue exactamente la primera. Ahora mismo de memoria creo que la primera que lo hizo fue 2K, creo. Take 2, creo que fueron ellos. La editora, creo que PlayStation sería la segunda o la tercera. Fue de los primeros en realidad en anunciar que los juegos de PlayStation 5 costarían 80 euros. Así que me hace mucha gracia porque PlayStation está diciendo Oye, cuidado que si nos destrozan a nosotros, los usuarios van a tener que comprar una Xbox y le van a subir el precio, y le van a subir el precio de la consola y le van a subir el precio de los juegos. Cosa que ya ha hecho PlayStation. Entonces me hace gracia que intenten proteger a sus usuarios subiendo su precio, pero si lo sube la competencia está mal. Oye, un poquito de coherencia, ¿vale? Por favor. Aumentarían el precio de Game Pass y reducirían la innovación y la calidad. O sea, hombre, yo creo que los estudios que tiene Xbox a día de hoy por alguna cosa que se caracterizan es por la innovación. Porque, hombre, Pentiment es bastante innovador, es bastante distinto. Y los juegos de Xbox yo creo que están lanzando muchísimos juegos, perdón, los estudios de Xbox están trabajando y lanzando muchísimos juegos distintos. No se limitan al mismo patrón. Si vosotros veis Pentiment y veis Grounded, y mira que este año ha sido un año muy lamentable y muy escaso para Xbox, hombre, Grounded y Pentiment no es que se parezcan demasiado entre ellos, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues otros juegos en los que están trabajando. Ahora vendrá Forza Motorsport, vendrá Starfield, vendrá Redfall, pero no tiene nada que ver ningún juego entre ellos, ¿vale? Permitiendo a Microsoft aumentar aún más los precios y reducir la calidad una vez su posición se ha convertido o se ha vuelto más reforzada, ¿no? En Trench, como si fuera una trinchera, ¿vale? Bueno, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque aquí estamos viendo también, y no lo digo como algo negativo, pero la mayoría de triples A de Sony siguen la misma fórmula. Hay más similitudes entre The Last of Us, God of War, The Last of Us 2 y, si queréis, Uncharted. Hay muchas más similitudes que diferencias. Y ahí nadie se queja de que PlayStation esté rebajando, reduciendo la innovación o la calidad de esos juegos, ¿vale? Entonces, me parece un tanto cuestionable gran parte de las cosas que está comentando PlayStation. La competencia se vería dañada. Los usuarios que estarían, de alguna manera, bloqueados, bloqueados o locked in, están dentro del sistema, ¿no? Sería menos probable que se cambiaran de un sistema a otro como respuesta de acciones pro competencia por parte de Sony. Sony lleva un tiempo haciendo unas cuantas acciones que yo creo que son bastante anticonsumidor. Aquí está hablando de acciones pro consumidor. Oye, esto es muy curioso, ¿no? Porque, oye, vaya a ser que Microsoft compre Activision Blizzard, meta Call of Duty en Game Pass y se lleva a los usuarios. Y ahora, si yo soy Sony y hago algo pro usuario, no van a querer volver. Hombre, cuando los has tratado con la punta del pie durante bastante tiempo, porque yo lo he comentado muchas veces, me gustan mucho los juegos de Sony, pero muchas veces me he sentido tratado con la punta del pie por parte de Sony, ¿no? Entonces, hombre, hay muchos usuarios que se han pasado a Xbox sin estar Call of Duty y, hombre, Sony no termina de convencerlos con las políticas que está haciendo. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un supuesto. Oye, que si trato a mis usuarios con la punta del pie y se me van porque Xbox ofrece Call of Duty, ahora, ¿qué voy a hacer yo para que vuelvan? ¿Vale? Pues es que es bastante curioso. Dice, esto evitaría efectivamente que Sony competiera en el mercado que compitiera en el mercado de un gran porcentaje de los jugadores de consola, reduciendo sus incentivos para invertir. De esta manera, tal y como se ha encontrado, la estrategia de Microsoft materialmente afectaría a la habilidad de Sony para competir. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Si me ofrece la competencia algo mejor, se me van los clientes y ahora yo no puedo competir. ¿En serio? Si Microsoft compra Activision Blizzard, ya Sony no puede competir. ¿Ya se ha acabado la historia de Sony? ¿En serio? Y luego dice, bueno, los desarrolladores independientes se verían dañados. Los desarrolladores independientes tienen dos opciones. PlayStation o PlayStation Plus y Xbox o Xbox Game Pass. Si Call of Duty se hace exclusivo de Xbox o de Game Pass, la transacción podría cambiar la balanza, tip, ¿vale? De mover la demanda de los juegos en los servicios de multijuegos, servicios de suscripción multijuegos hacia Game Pass. A ver, si Call of Duty se hace exclusivo de Xbox, obviamente una gran parte de los usuarios van a ir a Game Pass, pero es que por esto lo hace Microsoft. Es que está claro. Igual que, bueno, pues Sony también intenta que la balanza le favorezca inclinar la balanza. Era la palabra, tío. Es que aquí estar trabajando con los dos idiomas y tan cansado a la vez, pues a veces cuesta un poquito, ¿no? Inclinar la balanza hacia su parte. Oye, pues te ha sacado God of War, que ha sido un pelotazo. Pues sacar God of War inclina la balanza hacia el lado de Sony, ¿no? Los juegos exclusivos que ha sacado Sony este año y los poquitos que ha sacado Xbox, oye, pues eso inclina la balanza por parte de PlayStation. Lo que pasa es que a PlayStation le da mucho coraje que haya un momento en el que la balanza mire un poquito más a Xbox, ¿vale? Vaya a ser que Microsoft ofrezca algo interesante a los usuarios. Luego dice que las declaraciones de Sony son auténticas y muestran preocupaciones probadas sobre un titán tecnológico que está comprando o que va a comprar contenido irreemplazable a precios incontestables. Para, como hemos dicho antes, favorecer la balanza o inclinar la balanza de la competencia hacia sí misma. Bueno, obviamente, obviamente Microsoft compra a Activision Blizzard para competir en una posición más cómoda, por supuesto que sí. La decisión también identifica múltiples documentos de Microsoft que destacan los incentivos para excluir a los rivales. Yo lo he hablado aquí muchas veces y además ahora lo vamos a ver. Obviamente hay incentivos para hacer Call of Duty exclusivo, como he dicho, yo no creo que vaya a pasar. Pero incentivos hay, por supuesto que sí, llevarte muchísimos jugadores. Dice, en lugar de valorar la evaluación cuidadosa y exhaustiva de la CBA, Microsoft se basa en el argumento de que la transacción no puede dañar a la competencia porque PlayStation es más popular que Xbox. Y esto está mal argumentado, ¿no? Esto es un error. En la generación actual de consolas, Microsoft se encuentra de alguna manera, somewhat, de alguna manera, detrás de Sony. Hombre, no de alguna manera, la diferencia es bastante grande, ¿ok? Quizá no sea igual que en PlayStation 4, pero todavía la diferencia entre unidad defendida, entre usuarios, entre ingresos, todo. Por supuesto que es muy grande la diferencia, ¿no? Es somewhat behind, un poquito, de alguna manera, por detrás. ¿Cómo que de alguna manera, por detrás? Se encuentra por detrás, directamente. No significa que la compra, que la transacción no pueda dañar a la competencia. La exclusividad de un competidor importante constituye una conducta anticompetitiva y, en el caso presente, tendría efectos anticompetencia. Hasta el punto de que Sony ha conseguido el liderazgo y esto ha sido llevado a cabo, esto se ha conseguido por sus inversiones y por la calidad de su plataforma y por una competencia de méritos. Por competir con méritos. Con méritos como, por ejemplo, comprar la exclusividad de Final Fantasy VII. Por ejemplo. ¿Eso es un mérito? Eso no es, como dicen aquí, que la exclusividad constituye una conducta anticompetitiva. Porque estamos hablando de un second party. Final Fantasy VII, por ejemplo. Final Fantasy XVI, Forspoken, o todos estos juegos. Estos juegos no son propios de Sony. Y Sony compra las exclusividades. Están compradas con talonario, con dinero. Igual que Microsoft está comprando Activision Blizzard. Bueno, en el caso de Activision Blizzard están comprando la compañía. Pero Sony también ha comprado muchísimas compañías. Pero lo que estamos viendo es que, oye, si tú compras la compañía y te haces cargo de la propia compañía, también del riesgo que puede tener que no funcione, una cantidad de costes, en fin. Todo lo que implica comprar una compañía, ¿no? Que no todo es tan bonito como parece. Eso está mal. Pero que yo pague exclusividades como la de Final Fantasy VII, eso está bien. Porque, claro, Final Fantasy VII no hace que haya personas que se quieran comprar una PlayStation solamente para jugar a Final Fantasy VII. Pregunto. Final Fantasy VII Remake. Seguimos. Dice esto que no nos podemos basar en porcentajes de las consolas actuales o pasadas. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En lo que va a pasar en el futuro? Pero en realidad no tenemos constancia. No podemos hablar del futuro con total seguridad. Solamente de supuestos. También nos comenta aquí. Una evaluación apropiada y dinámica revela un daño serio al corto y largo plazo que se derivaría de permitir que la transacción se llevara a cabo y permitir que Microsoft ejecutara una estrategia de exclusividad en consolas, servicios de suscripción de multijuegos y cloud gaming. Una evaluación dinámica y apropiada revela serios daños a corto y largo plazo si se permite que Xbox compre Activision Blizzard. No lo dice Sony, ¿vale? Pero ahora dice lo siguiente. Sony está segura de que la fase 2 de la CMA confirmará que la transacción es o probablemente disminuya la competencia de manera sustancial. Y debería ser prohibida. Lo he puesto en rojo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Sony dice que la compra debe ser prohibida. No me lo estoy inventando. Lo pone aquí. Lo he puesto en rojo porque me parece que es el resumen de todo lo que estamos viendo. La compra debe ser prohibida, dice Sony. Porque dice, Sony está segura. Is confident. Aquí lo tenemos. Que will confirm. Lo confirmará. Está segura de que la investigación confirmará que the transaction should be prohibited. La compra debe ser, debería ser prohibida. Aquí lo tenemos. Y ahora habla aquí de la teoría del daño 1, que este es el último punto que vamos a ver hoy. Mañana veremos la teoría del daño 2 porque vaya tela, ¿vale? Microsoft son tres teorías que ha sacado Sony, que estamos viendo aquí, que se están evaluando en la CMA. Por las cuales, Microsoft, esta compra podría dañar la competencia. En primer lugar, pues vamos a hablar de la exclusividad. Y dice... Microsoft o Microsoft tendría la habilidad... Tendría, ¿vale? Lo pone Woodhawk. Tendría la habilidad y el incentivo de mantener o de degradar el acceso de las consolas rivales a los juegos o al contenido de Activision. La CMA, la revisión exhaustiva de la CMA de pruebas, ha revelado que Microsoft ha mostrado, se ha mostrado deseosa de... o se ha mostrado dispuesta a asumir pérdidas a corto plazo, en orden o para, para construir un crecimiento de su base de usuarios, ¿vale? Microsoft está dispuesta a perder dinero en el corto plazo para incrementar su base de usuarios. Esto lo hacen todas las compañías, a mayor o menor grado, ¿vale? Pero esto lo hacen prácticamente todas las compañías, ¿vale? Ya sea con diversas promociones, diversas ideas, diversos... Bueno, bueno, todas las decisiones que ellos toman, alguna de ellas implica perder dinero para conseguir nuevos usuarios. Game Pass a un euro o PlayStation Plus a un euro o a 50%. Eso es también una decisión que sirve para aumentar la base de usuarios. La decisión también indica que se ha centrado en el impacto que la compra tendría en la competencia y no en un competidor específico. Seguro que estáis hablando de la competencia en general o estáis hablando de Sony, porque todo lo que estamos viendo está relacionado con Sony y la compañía que se ha quejado públicamente y la que está mandando todos estos documentos es Sony. Y es Jim Ryan el que ha volado a diversos países de la Unión Europea, también a Londres y demás, para hablar con los organismos reguladores. ¿Vale? Dice, el impacto material de la habilidad de Sony para competir tendría un impacto detrimental en la competencia en general en el mercado y al final, definitivamente, dañaría a los consumidores. Y dice, una vez se le muestran estas evidencias, Microsoft se retira o se reduce a tres puntos. Y dice lo siguiente, el contenido de Activision no es particularmente importante. Microsoft ha prometido hacer su contenido disponible, dejar su contenido disponible en PlayStation después de la transacción. Aquí está en un documento, ¿vale? En este documento dice Sony que Microsoft le ha prometido mantener Call of Duty en PlayStation después de la compra. Y también, Microsoft dice que los efectos anticompetencia no serían posibles porque PlayStation es más popular que Xbox, lo es. Y estos argumentos no tienen método alguno como se muestran en las siguientes secciones. Aquí lo vamos a ver. Y dice, el primer argumento es que la CMA está sobreestimando la importancia del contenido de Activision Blizzard. Está dándole demasiada importancia. La CMA, sin temor a equivocarse, afirma que el contenido de Activision es especialmente importante para atraer jugadores a una plataforma. Microsoft argumenta que Call of Duty no puede ser considerado especial o único. Esto es incorrecto y no se prueba o no se confirma por los datos disponibles. La realidad es que la transacción le daría a Microsoft control de contenido irreemplazable que podría conferirle una ventaja extraordinaria y le permitiría excluir a los rivales. Bueno, más o menos es lo que hemos estado hablando, ¿no? Microsoft controlaría contenido irreemplazable que motiva a los usuarios, que motiva a los usuarios. El user engagement, el compromiso de los usuarios, el tiempo de uso y demás. Dice Microsoft, tendría control del contenido de Activision que supone tantas veces tanto tiempo de uso en PlayStation como todos los juegos que mejor funcionan en First Party juntos. X veces. No sabemos si es el doble, no sabemos si es el triple, si es 10 veces, si es 100 veces. No lo sabemos. Pero aquí en este documento sabemos que el contenido de Activision Blizzard, el contenido de Call of Duty, sobre todo, mueve a X veces más usuarios que todos los juegos Best Performing First Party Titles Put Together. Mejor que todos los juegos First Party que mejor le funcionan a Sony. Juntos. Juntos. Muchas veces más. O varias veces más. No sabemos cuánto porque está redactado, ¿vale? Los juegos de Call of Duty son excepcionalmente importantes para PlayStation. En 2021, no sabemos el número. Varios millones de usuarios jugaron a Call of Duty, lo cual supone alrededor de un porcentaje de ta-ta-ta, que no lo sabemos porque está redactado, de la base de usuarios. Y se gastaron, no sabemos cuánto, billones, miles de millones en Call of Duty entre juegos y add-ons y DLCs, microtransacciones, lo que sea. Esto representa un porcentaje de lo que sea, redactado, no lo sabemos, de el gasto en hardware periférico, suscripciones, juegos y otros servicios de PlayStation. He dicho muchas veces que Call of Duty no representa solamente Call of Duty. Si tú quieres jugar a Call of Duty y Modern Warfare 2, tienes que comprar PlayStation Plus. Así que a Sony le interesa esto muchísimo. Esto es un negocio perfecto. Porque Sony no asume riesgo alguno por Call of Duty. Cero. Porque lo hace un third party. Lo hace un third party y ese Call of Duty te ayuda a vender tu servicio de suscripción. Una locura. O sea, es un negocio perfecto. Call of Duty, según dice Microsoft, es distinto y más importante para algunas plataformas de juegos que lo que dice Microsoft. De lo que dice Microsoft. Aquí nos comentan que Call of Duty lanza más juegos que GTA, por ejemplo, o que otros juegos. En fin. Los documentos de Sony, de Microsoft y de Activision muestran la importancia de Call of Duty. Los documentos internos de Sony dejan claro que Call of Duty genera una gran conexión entre los jugadores más que cualquier otro FPS. El first person shooter. Tiene la mayor concienciación que cualquier otro juego third party, que cualquier otra franquicia third party. Concienciación se refiere al lugar que ocupa el juego en la mente de los usuarios. Call of Duty no es reemplazable ni se puede copiar. ¿Vale? Es imposible hacer un juego como Call of Duty. Y nos dicen aquí, en agosto del 21 más de 400 millones de juegos de Call of Duty se han vendido mientras que Battlefield ha vendido 88,7 millones de copias. ¿Vale? Estamos hablando de ¿cuánto? Un 20% aproximadamente. Lo que ha vendido Battlefield respecto a Call of Duty. Para demostrar que no son comparables. Según nos dice Sony. ¿Vale? Microsoft dice que es comparable. Sony dice que no. Microsoft comenta que Nintendo ha tenido éxito sin tener acceso a Call of Duty. Y esto falla el razonamiento. Dice PlayStation. Aquí se identifica una gran cantidad de pruebas que muestran que Nintendo ofrece una experiencia diferenciada de Xbox y de PlayStation por sus juegos enfocados o dirigidos a juegos family friendly que son muy distintos de los de PEG y 18 FPS, de los FPS de mayores de 18 años como Call of Duty. Y aquí, vamos a ver, se me está haciendo un poquito largo el vídeo, ¿vale? Pero creo que merece la pena. Microsoft afirma que el modelo diferenciado de Nintendo demuestra que PlayStation no necesita Call of Duty para competir efectivamente. Pero esto revela la verdadera estrategia de Microsoft. Microsoft quiere que PlayStation se convierta en Nintendo. Así que sería una competencia menos cercana y menos efectiva para Xbox. Después de la transacción, Xbox se convertiría en la única plataforma donde puedes jugar a todas las franquicias best-selling de éxito de Shooter en consola. Como explica la CMA y demás. Y estaría libre de competencia seria. Estaría libre de competencia seria. Los juegos de Activision Blizzard, Activision en particular Call of Duty, son críticos para PlayStation. Es que no lo estoy diciendo yo, es que lo está diciendo todo el documento de PlayStation. Y luego dice, Microsoft no se ha comprometido a continuar haciendo Call of Duty disponible. No se ha comprometido a mantener Call of Duty disponible en PlayStation y PlayStation Plus. ¿Cuándo ha estado Call of Duty disponible en PlayStation Plus en el nuevo? Pero realmente nunca, realmente no ha estado disponible. Al menos que yo recuerde, ponedmelo en los comentarios. Si es cierto que nos han dado algunos juegos, ¿vale? Algunos juegos de Call of Duty si nos lo han dado como los remasters de Modern Warfare 1 o Modern Warfare 2. Y aquí, bueno, pues, obviamente PlayStation se pone nerviosa. Dice, el segundo argumento de Microsoft es que han ofrecido a Sony un compromiso contractual para seguir suministrando Call of Duty, incluyendo nuevos lanzamientos con paridad de contenido y características. Pero ninguna protección contractual puede, para siempre, suministrar protecciones reales contra una estrategia de exclusividad. La propuesta de Microsoft tiene tres fallos importantes. Microsoft no ha accedido a dejar disponible Call of Duty y otros juegos de Activision en PlayStation Plus. Mucho menos en los términos que serían justos y competitivos. Hombre, vamos a ver. Microsoft quiere meter Call of Duty en Game Pass, no en PlayStation Plus. Esto yo creo que lo han dejado claro desde el principio. Microsoft siempre ha dicho que Call of Duty estará disponible en PlayStation, no en PlayStation Plus. ¿Que tendrás que pagar PlayStation Plus para jugar? Sí, pero que no te lo van a meter en PlayStation Plus, no te va a llegar con los juegos del mes, ni extra, ni premium, ni nada, ¿vale? Por el contrario, han dejado claro públicamente que tienen la intención de hacer que Call of Duty esté disponible solo en Game Pass. Y han dicho que si Sony está preocupada, deberían permitir Game Pass en consolas PlayStation. Debido a que el servicio de suscripción multijuegos de Sony es crítico para su futuro, para la competencia futura, el acceso a Call of Duty en PlayStation Plus es esencial. De la misma manera, otros servicios de suscripción requieren Call of Duty para competir efectivamente. Imagino que habla de Game Pass, ¿no? Microsoft se ha ofrecido a mantener los juegos de Activision disponibles en PlayStation solo hasta 2027. Lo hemos hablado aquí, el contrato de exclusividad, perdón, de promoción de PlayStation y Activision termina en... ¿Cuándo termina? En el 24, así que hasta el 27, tres años más. De esta misma manera, en los comentarios públicos del 26 de octubre, Microsoft ha dicho que planea ofrecer Call of Duty en PlayStation mientras esto tenga sentido. Mientras esto tenga sentido. Un periodo hasta el 27, o algún otro, seguramente más corto, dice aquí, que Microsoft unilateralmente determinará cómo que tiene sentido. Esto es algo muy inadecuado. Obviamente, cuando te dicen si eso tiene sentido, si tiene sentido, ¿para quién? ¿Para Sony o para Microsoft? ¿Quién toma la decisión? Microsoft. Así que, obviamente, mientras tenga sentido para Microsoft. Yo alguna vez he hablado aquí y he dicho que esto significa que si en algún momento no necesitan los juegos en PlayStation, los van a quitar, ¿vale? Los van a dejar en PlayStation mientras sean una máquina de hacer dinero. En el momento en el que los usuarios se pasen a Xbox, los van a quitar de PlayStation. Esto lo creo yo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, hombre, realmente no tengo pruebas, pero es lo que yo creo que tienen pensado hacer. Ahora viene una cosa muy importante que yo he comentado aquí varias veces y dice, para el momento en el que Sony lance la próxima generación de consolas, lo que seguramente ocurrirá alrededor del año redactado, no te viene el año, pero podemos intuir 27, 28, 29, se habría perdido el acceso a Call of Duty y otros juegos de Activision, haciéndolo, haciendo a PlayStation extremadamente vulnerable a que los consumidores se cambien de plataforma y la degradación así de la subsecuente competitividad, de su competitividad en el futuro. Esto lo he dicho yo más de una vez. Sí, en esta generación va a haber Call of Duty en PlayStation sin ningún tipo de problema, pero de cara al futuro, de cara al futuro, el objetivo de Microsoft es que Call of Duty sea exclusivo exclusivo para Xbox XXL o el nombre que sea la siguiente Xbox, ¿vale? O para PlayStation 6 o lo que queráis, ¿vale? Para dentro de 10 años, por eso le ofrecieron 10 años, no sé si os acordáis, lo comentaba ayer o antes de ayer. La conducta de Microsoft en el pasado muestra que sus declaraciones públicas deberían tratarse con extremado, con escepticismo extremo. La decisión identifica cinco transacciones separadas, Zenimax, Obsidian, InXile, Ninja Theory y Compulsion, donde Microsoft adquirió los estudios de los juegos, Game Studios, y luego hizo que sus próximos juegos fueran exclusivos de Xbox. Esta conducta ocurrió a pesar de que Microsoft asegurara al público y a los reguladores que no haría el contenido de Zenimax exclusivo. Microsoft, el CEO de Microsoft, Phil Spencer, públicamente explicó el razonamiento para Microsoft Bait & Switch, como ven aquí, el, bueno, el Bait, ¿no? A ver si no, el Cebo. ¿Cómo sigue? Como si te hubieran puesto una trampa, ¿vale? Phil Spencer puso una trampa en sus palabras, que dice, esto va sobre lanzar grandes exclusivos, grandes juegos exclusivos para los clientes de Xbox que se lancen en plataformas donde Game Pass esté disponible. Este es nuestro objetivo, este es el motivo por el cual estamos haciendo esto y esta es la razón de nuestro, de nuestro partnership, de nuestro acuerdo y que estamos construyendo, ¿no? Ya está, te va a decir que van a lanzar, pero es que tú lo dijeron, van a lanzar los juegos en las plataformas donde esté Game Pass. Oye, Sony, ¿tú me dejas poner Game Pass en PlayStation? No, ¿qué locura es esa? Pues ya está, pues no puedes tener los juegos de Zenimax. Ya está, lo dijeron. Aquí no hay ningún tipo de mentira, si es que lo dijeron, lo dijo Xbox, lo dijo Phil Spencer y vimos todos esas declaraciones. Lo dijo de manera clara. Phil Spencer, los comentarios de Phil Spencer sobre la estrategia de exclusivos de Microsoft para el contenido de Bethesda son una prueba poderosa de que Microsoft va a jugar con las mismas cartas en este caso para Microsoft, que tiene la misma idea para Activision. Activision, he dicho Microsoft, Activision, ¿vale? Y bueno, pues ya nos queda poquito para lo que vamos a ver hoy, pero como estáis viendo, todo se resume en lo mismo. Están tergiversando las palabras para que al final, pues se le acusa a Microsoft de hacer aquello que ha estado haciendo Sony siempre. En la circunstancia de que en la generación de consolas Microsoft se encuentra detrás de Sony, no previene, no evita, no evita efectos anticompetitivos por que puedan surgir, ¿no? Dice, Sony no es vulnerable, bueno, esto es lo que dice Microsoft, Sony no es vulnerable a una estrategia hipotética de exclusividad. PlayStation ha sido la plataforma más grande de juegos durante 20 años. Las circunstancias de que Microsoft esté por detrás de PlayStation no significa nada o no significa que no pueda dañar a la competencia. La realidad es que la competencia y los consumidores se verían afectados, se verían dañados a corto plazo y a largo plazo. Yo creo que se vería dañado PlayStation, pero bueno, en fin, ellos te lo tienen que poner a su manera. Los usuarios de PlayStation inmediatamente se verían dañados de manera seria por la estrategia de exclusividad de PlayStation. Los usuarios de PlayStation que prefieren jugar Call of Duty en PlayStation se verían dañados porque se les negaría la oportunidad de jugar a Call of Duty en su aparato de elección, en su aparato favorito, su consola favorito. Tendrían dos opciones, no jugar a Call of Duty o incurrir, entrar en un coste de 500 euros para comprar la consola y demás, ¿no? Y Call of Duty en un juego, en una consola, perdón, que les gusta menos. Directamente lo pone aquí, on a less preferred device. Aquí lo tenéis, ¿vale? En el caso anterior, los consumidores perderían la oportunidad de jugar uno de sus juegos favoritos. En el último caso, además de pagar por una nueva consola, que no habrían comprado de otra manera, lo pone aquí, ¿vale? Aquellos usuarios de PlayStation que vendieron sus consolas en el proceso de cambiar también perderían acceso a los juegos de su biblioteca de PlayStation, causando mayor daño a los usuarios. De cualquier manera, la elección de los usuarios sería restringida y los resultados serían daño directo al consumidor, ¿vale? Y hasta allá nos quedan dos o tres párrafos nada más. Es que esto es bastante largo, ¿eh? O en la página 10. Dice, con un competidor significativamente debilitado y habiendo capturado una proporción sustancial de los usuarios de consolas, Microsoft tendría la habilidad de subir los precios o, de otra manera, reducir la calidad de su oferta. Oye, ¿qué consola ha subido de precio? ¿Qué juegos han subido de precio? En fin, seguimos, packs abusivos, podemos seguir, ¿vale? Aquí todo lo que queráis lo estamos viendo, ¿no? Pues nada, vaya a ser que lo haga Microsoft, ¿vale? Vaya a ser que lo haga Microsoft. Hay que proteger a los usuarios de PlayStation de una subida de precio de la competencia. Pero no de la subida de precio propia de PlayStation, ¿vale? Esa está bien. La pérdida de un número sustancial de jugadores de Call of Duty haría probable que se cambiaran más usuarios a Xbox, que quieren seguir jugando con sus amigos, ya sea Call of Duty u otros juegos. Sin Call of Duty, si los usuarios de Call of Duty, la audiencia, los clientes potenciales de PlayStation, de los juegos de PlayStation, se verían irreparablemente reducidos. Y los ingresos potenciales para los desarrolladores de PlayStation se verían disminuidos en gran medida. Vamos, que todo depende de Call of Duty. Que te llevas Call of Duty y te llevas a la mitad de los usuarios de PlayStation, según nos dice PlayStation, ¿vale? Aquí te llevas a Call of Duty y no cobra nadie. Dice, la estrategia de exclusividad de PlayStation causaría... Esto ya es muy importante. Esto también es importantísimo, ¿vale? Sé que es un vídeo muy largo, muy denso. Imaginad lo cansado que estoy y cómo tengo el cerebro, pero hay que comentarlo. La estrategia de exclusividad de PlayStation causaría que Sony perdiera significativo... Un ingreso significativo, disminuyendo su habilidad para invertir fondos más adelante, para seguir invirtiendo fondos. O sea que si pierdes Call of Duty no puedes seguir invirtiendo. La pérdida de todos o de una proporción significante de estos usuarios, junto a los ingresos y beneficios asociados con ellos, disminuiría severamente la habilidad de Sony y sus incentivos para invertir en hardware futuro, en innovación de hardware en el futuro y en tecnologías de juegos, de gaming. Esto reduciría también los ingresos de first party games, de los juegos first party. Por lo tanto, disminuyendo la habilidad de Sony y los incentivos de invertir en nuevos juegos. Básicamente te están diciendo, oye, mira, que el dinero que ganamos con Call of Duty lo invertimos en hacer nuestro juego first party. Básicamente es lo que te están diciendo, no quitas Call of Duty y no vamos a poder hacer un nuevo God of War. No vamos a poder hacer una Playstation 6. No vamos a tener dinero para hacer esto, nos destrozáis. Básicamente es lo que está diciendo. Quinto, lo que ha dicho Microsoft sobre los números no es reliable, no es fiable. Basado en estas cifras, los millones de usuarios activos que se cambiarían a Xbox, Playstation se quedaría con menos usuarios activos que Xbox. Playstation se quedaría con menos, ¿no? Porque Xbox dijo que incluso quitando los usuarios activos por mes, por mes, monthly active users, si se los quitamos los de Call of Duty a Playstation, Playstation seguiría teniendo más usuarios que Xbox. Llevándote a todos los de Call of Duty a Xbox. Y aquí Playstation está diciendo que no, que esos datos están mal y que si te llevas a todos los usuarios de Call of Duty, Xbox va a tener más usuarios que Playstation. Por lo tanto, estamos viendo que es que todo Dios juega a Call of Duty. Todo Dios se compra una Playstation para jugar a Call of Duty. Microsoft busca distraernos de su estrategia de exclusividad, sugeriendo que Sony lleve a cabo una conducta o unas prácticas que reflejan su poder en el mercado. Porque Sony ha incrementado el precio de Playstation, de la consola. Ahora, Sony, fuertemente, decididamente, rebate esta afirmación. La decisión de Sony de incrementar el precio recomendado en la tienda de Playstation 5 se refleja, o es reflejo, perdón, de modas de moneda adversas. Ya sabéis, todo el tema de la inflación, del cambio de moneda, la depreciación, etc. Falta de stock y la inflación global. Y aquí ahora llega la parte 2, que la veremos en otro vídeo, porque como habéis visto, hemos llegado más o menos a la mitad del documento, un poquito menos. Y llevamos ya 40 minutos de vídeo. Así que bueno, señores, vamos a parar aquí, pero como estáis viendo, el objetivo de Playstation, y no lo digo yo, lo dice Playstation, ¿vale? Os lo dejo aquí para que lo veamos antes de que yo me vaya, antes de cerrar el vídeo. Aquí lo dejamos en rojo. Aquí lo tenéis. La transacción es probable que a minore o que empequeñezca, reduzca, perdón, reduzca la competencia de manera sustancial y debería ser prohibida. Aquí lo tenéis, ¿vale? Debería ser prohibida. Así que esto es lo que busca Sonic, no solo Call of Duty, sino que directamente se prohíba esta compra. Así que señores, wow, como tengo el cerebro. Os invito a que dejéis un fuerte like, dejadme un comentario con lo que opináis. Pero aquí está claro, está claro, Call of Duty es quien financia, quien financia el desarrollo de nuevas consolas, el desarrollo de nuevos juegos, los juegos first party. Lo dice Sony, si es que no lo digo yo, es que lo dice Sony en estos documentos. Así que todo depende de Call of Duty, según nos dice Sony. Y lo que quieren es cerrar la compra. Pero no les vale solamente con que Call of Duty esté disponible, sino también lo que ellos buscan es cerrar esto. Cerrarlo, que no pase. Bloquearlo, que se prohíba, ¿vale? Porque a lo mejor cerrar parece que es que se lleva adelante. Prohibirlo, prohibited, ahí lo tenéis. Así que señores, os invito a que os suscribáis, que dejéis un fuerte like. Aquí me lo he ganado, ¿vale? Aquí me lo he ganado después de un vídeo tan largo que me ha destrozado un poquito el cerebro. Así que me quedo leyendo vuestros comentarios y la parte 2 la tendréis mañana. Pero es que Microsoft también ha respondido y Microsoft ha respondido con un documento de más de 100 páginas. Una locura, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os invito a que dejéis un comentario, como siempre, que los leo todos. Y aquí os dejo un par de vídeos por si queréis seguir charlando sobre videojuegos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye. Bye.